Con la muerte de Alias Guacho, las autoridades de Nariño piden ahora que el gobierno nacional haga más presencia en la zona para evitar que surjan otros criminales como él. David Sánchez, ¿qué dicen los habitantes y autoridades de Nariño? Pues compañeros, precisamente si bien la población ha expresado su alegría con el asesinato o la muerte de Alias Guacho, la complejidad que se vive en el departamento de Nariño y en específico en Tumaco y en el Pacífico, pues preocupa, ya que son diferentes grupos armados los que actúan por el control del narcotráfico. La muerte de Alias Guacho, uno de los hombres que más terror ha generado en Nariño, no es el fin de la violencia en Tumaco, dice el secretario de gobierno del departamento Edgar Insandará. En el Pacífico delinquen más de cinco grupos armados y hay presencia de cárteles mexicanos, lo que evidencia una crítica situación de seguridad. Estaba la estructura de Alias Guacho, estaba la estructura de Alias Sábalo, la estructura que quedó de Alias David, también que era un importante criminal que fue dado de baja hace algunos meses. Tenemos lo que tiene que ver con todos los carteles, ahí se habla de que está el cartel de Sinaloa, se habla de que hay carteles mexicanos no confirmados sus nombres, pero sí se dice que hay una presencia fuerte. El motor de la inseguridad, dicen las autoridades, son los cultivos ilícitos. En Nariño hay 45 mil hectáreas de hoja de coca, pero su erradicación requiere la ayuda del gobierno nacional e inversión social en las zonas afectadas. Este es un momento estratégico para nuestro Pacífico, desde el departamento de Nariño nosotros creemos que esta es la oportunidad de oro que tiene el Estado colombiano para llegar directamente a esta zona con una atención integral. Entre la ciudadanía, la baja de Alias Guacho es vista como un avance en la seguridad del departamento y de la zona fronteriza. Bien para la seguridad de todos los de allá de la costa, sí, mal hecho que él se dedique a la matanza de las personas. Era un delincuente reconocido, perteneciente a un grupo guerrillero que está activo todavía, que nunca se desmovilizaron, siguen delinquiendo, extorsionando, cultivando coca. Las autoridades regionales pidieron al gobierno nacional más presencia del Estado en Tumaco y en toda la región pacífico. Las autoridades están en alerta máxima por un recrudecimiento de hechos violentos como represalia a este asesinato. Por otro lado, precisamente en la madrugada de hoy, un bus de transcipiales fue detenido por hombres armados y atravesado en plena vía entre Pasto y Tumaco. Por alrededor de tres horas, esta vía estuvo cerrada hasta que el Ejército Nacional tomó control de la misma. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.